Bueno, sí, la idea es invitarlos a todos para el domingo 27 a las 20.30 horas en el gimnasio de Puelo, de Lago Puelo. Vamos a hacer la sexta edición de la gala de danzas de la Escuela Titiú, donde bailamos danzas clásicas, danzas jazz. Bailan todos los alumnos, que son más de 70 alumnos. Y bueno, la idea es sumarlos a que vean un poquito esto, que es un espectáculo que todos los años lo hacemos, pero es una danza, un estilo que no es tan común de ver y es muy difícil también por ahí involucrarlo en los eventos a donde vamos, porque como que por ahí no pega. Así que va a ser una gala con todas las letras, de clásico más que nada y obviamente que danza jazz también. Rocío, contanos, vos trabajás aquí en el Bolsón, en el gimnasio Tiempo Libre. Sí, acá en el Bolsón, en el gimnasio Tiempo Libre, en el primer piso y en Lago Puelo también estamos en la caseta de los abuelos. Durante todo el año. Bueno, ¿y qué va a poder ver el público que asista a esta sexta gala de música clásica y de danzas clásicas? Bueno, este año vamos a preparar algunas coreografías grupales de las mismas chicas, de los mismos chicos, y a su vez vamos a hacer algunos repertorios, que el repertorio quiere decir que es una danza que se baila, tiene una coreografía determinada, que hay que bailarla así en cualquier lado, y cualquier bailarina puede bailar con esa misma coreografía. O sea que son chicos que están estudiando hace algunos seis años y están bailando coreografías que pueden hacer también bailarines profesionales en teatros. Y a su vez, bueno, también vamos a estar con Danza Jazz, que vamos a hacer una coreografía muy especial sobre el túnel del tiempo, se llama. Vamos a hacer un pasaje desde los años 20 hasta ahora, que dura más de 30 minutos esa coreografía. Y a su vez un homenaje que justo hoy es el día a Freddie Mercury por los 25 años de su muerte. Bueno, Rocío, recordamos el trabajo de ustedes en la Fiesta del Bosque, impresionante, 50 chicos en escena, chicos y chicas, realmente muy bueno. Esto es un poquito de lo que vamos a ver. Sí, sí, la idea sí es empezar ya a trabajar como para tener una idea para el año que viene, empezar a sacar alguna cosa que podamos hacer acá para que el año que viene se pueda mostrar en la Fiesta del Bosque, y bueno, convocar también a más gente, eso igual todavía no lo hemos charlado mucho, pero está la idea, siempre la idea está. Rocío, recordamos entonces el día y la hora y que hay una entrada para participar. Sí, es el domingo 27 de noviembre, a las 20.30 horas vamos a hacer apertura de sala, a las 21 va a arrancar el show. La entrada de sala es 75 pesos anticipada y si no importa va a estar 80 ahí mismo. ¿Repetimos el lugar? En el gimnasio municipal de Lagopuelo. Gracias. 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 Gracias.